Jode amar, jode buscar, jode esperarme Jode amar, jode buscar, jode encontrarme Jode amar, jode buscar, jode aguantarme Jode amar, jode buscar, jode cuidarme Ya no confíes, me perdí en todo esto Ya no hablo ni pregunto, sé muy bien que te molesto Llorando, solo callado, de cerrón estoy atado En el cascado, te juro que me detesto Y yo no quiero ni un poco más Me estoy cansando y no dejo de mirar para atrás Pisándome los talones, tratando de caer en el pozo de la paga Cinco metros bajo tierra, mucho más Ya no te creo cuando me mirás Ya no te creo cuando vos me hablás Ya no se siente el tacto cuando me toca Ya se quebró tu pacto, te quedo una más y que más Llamándome al fondo y yo va haciendo el cagador Mando un gracia y perdón por todo, la bala da calor Tu lengua filosa y ojo negro borran el color Osumi todo pero no confunda que lectura con amor Tantos mensajes lindos que te escribí Y para una sola canción me sirvió Quizá conmigo te pasó lo mismo Que entre todos tus guachos Yo fui el gato que no fue más de lo mismo Joder amar, joder buscar, joder esperarme Joder amar, joder buscar, joder encontrarme Joder amar, joder buscar, joder aguantarme Joder amar, joder buscar, joder cuidarme Joder amar, joder buscar, joder pelearme Joder amar, joder buscar, joder encontrarme Joder amar, joder buscar, joder aguantarme Joder amar, joder buscar, joder cuidarme Joder amar, joder buscar Joder amar, joder buscar, joder taparme